¡Suscríbete al canal! La Liga BBVA, Barragán centra, Negredo remata a muy poca distancia y Jona realiza una excelente parada con la ayuda del poste. No pudo detener el penalti posterior del delantero Che, pero Jona pudo volver a casa y tener la recompensa de haber realizado la mejor parada de la jornada 23 de la Liga BBVA.